Tú estabas presente, siempre en mi mente, solo para jugar No quería enamorarte más, no quería enamorarte más Cambié de repente, no supe quererte Y es como tú elevar que en verdad Yo debía enamorarme más Yo debía enamorarme más Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora si quieres porque yo quiero Tú me faltas, como faltas todos tú Tú me faltas, ahora sé que eres porque yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Paseas con ella, yo pude ser ella Cuando te he dejado pasar Yo debía haber luchado igual Yo debía haber luchado igual Si aún no es tan tarde, qué ganas de encontrarte Dime que podemos soñar Si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres porque yo quiero Tú me faltas, me faltas Como faltas todos tú, tú me faltas Ahora sé que eres porque yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú me faltas, tú me faltas Cómo faltas tú, cómo faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, cómo faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero